En las últimas horas la policía del Magdalena Medio logró la captura de dos sujetos individualmente quienes tenían en su poder armas de fuego. En el barrio 16 de marzo fue sorprendido por uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes un sujeto conocido como Javier, quien portaba un revólver calibre 38, por lo que fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, gracias al llamado oportuno de la comunidad, se logró la captura de alias Luis en el barrio 20 de agosto. Al parecer, minutos antes este sujeto habría realizado algunos disparos al aire en el barrio Ciudad del Sol. Al ser interceptado por los uniformados le hallaron en su poder una pistola 9 milímetros, por lo que fue capturado inmediatamente. Con estas capturas las autoridades aseguran que contribuyen con la reducción de la violencia en el distrito. Asimismo, reafirman su compromiso con la comunidad para garantizar la seguridad y tranquilidad de las siete comunas de Barranca Bermeja.